Amado Arcángel Rafael, ¿qué oración y qué mensaje hay en estos momentos para los Tauros, ensanando las energías en estos momentos? Vamos a ver qué mensaje tenéis en estos momentos. ¿Qué energías? Bueno, pues el Arcángel Rafael sobre todo se está diciendo, ríete ante la vida. Ríete de la vida. La risa es también un poderoso antídoto contra cualquier situación que estéis viviendo, que sonríáis siempre, aunque os cueste. Digamos que cualquier situación que estéis viviendo, pues situaciones de la vida, tanto que, digamos, acontezcan en vuestras vidas, en vuestro entorno, digamos, sobre todo que os ríéis de la vida. Porque, digamos que la risa también es un poderoso antídoto para superar cualquier dificultad que estoy viviendo, sobre todo aquí os habla de... De lo que es la oración que os manda el Arcángel Rafael, amado Arcángel Rafael, te pido tu ayuda para curarme. Bueno, y aquí debéis describir la situación que os está preocupando. Sobre todo habla de las relaciones personales o sentimentales, porque aquí veis al Arcángel Rafael, como está ayudando o dando ese apoyo aquí en una relación sentimental, sobre todo para los que, digamos, queráis que se solucione. Gracias por tu intervención divina para curar la situación, sobre todo para sanar esa situación que estéis viviendo. Que pidáis ayuda al Arcángel Rafael y sobre todo, pues siempre con una sonrisa para que se solucione, porque sobre todo aquí lo que os habla es una energía, bueno, para las relaciones que ya tengáis o los que viváis en pareja. Pues digamos que hay unas energías, sobre todo, que tenéis que sanar y bueno, podéis pedir aquí al Arcángel Rafael en estos momentos la situación que os esté preocupando. Se solucione. Gracias, Arcángel Rafael.